Hola, me llamo Monse, vengo al NSC de Valencia de Alcántara, aquí he aprendido mucho porque vine sin saber nada. Lo que más me gusta es el messenger y el correo electrónico porque tengo mis hijos fuera y mis familiares y me escribo bastante con ellos. Y luego también me mando muchas fotos y muchas cosas por el correo electrónico. Por la mañana me gusta venir aquí un rato para escribirme con mis amigos y con mis hijos y mandar el correo.